DJ Señor pídala donde esté, cúbrela con tu abrigo Que nunca le llegue a su mente tristeza y llore por mí Tú sabes bien cuánto la quiero, que soy el mendigo Es tu corazón y no quiero que vaya a sufrir Señor llénala de tu paz, llénala de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso por favor ayúdame a ser su esperanza Tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad Que vuelva a mí, que olvides de sufrir Que vuelvan los días que siempre a su lado viví Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Sorpresa le dije a mi padre Que había decidido viajar hacia el norte Que estaba cansado de tanta pobreza Y que yo quería poderlo ayudar Con mucha tristeza me dijo mi padre Hijo no te vayas, no me dejes solo Yo ya estoy muy viejo, tal vez cuando vuelvas Debajo de tierra me vas a encontrar Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que lo vean llorando Allá junto a su parcela Dicen que lo vean rezando Para que a mi bien me fuera Y que le pedí a los cielos Pa' que yo pronto volviera Que tú siempre seas mi vida Yo no quiero que a mi llegue más nadie Porque para mi tú eres lo más grande Que yo siempre he tenido y que tendré Mi vida sin ti no tiene sentido Es como querer nadar en la arena Como hacer daño a un niño en noche buena Que triste sería mi vida sin ti ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido Si la hay como tu semejante No es igual Prefiero estar contigo No puedo esconder mis antojos Que todos tienen de tu vida Se molestan porque doy todo Todo para ti Porque existirán envidiosos Si mi Dios condena la envidia Se molestan porque doy todo Todo para ti Hola mi hijo Papito ¿Cuándo vas a venir? Hola mi niño ¿Qué tal? Yo sigo acá Yo sigo acá Con ganas de verlos No los dejo de extrañar Y cada vez más Los echo de menos Dime cómo está mamá Dile por favor Que están en mi mente Que he venido a triunfar No hay más que aguantar Debemos ser fuertes ¿Cuándo es que vas a volver? Te oigo preguntar Y me tiemblan los labios Si yo pudiera volar Poder tener alas y estar a tu lado ¿Cuándo es que vas a volver? Y yo sin pensar Te digo que pronto Lágrimas del corazón Hijo de mi alma Estoy derramando He renunciado a ti Definitivamente He renunciado a ti Y esta vez para siempre Te habrás fijado Que no te busco Que pasa el tiempo Y no voy por tu casa Que no me ves por los sitios que pasas He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan Con el tiempo Que es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan Con el tiempo Con el tiempo Porque es tanto la distancia Entre los dos Que es difícil que podamos Entendernos Sentado en una llenar Y escuchando a ti Y escuchando un corrido Le jale al cuerno de chivo Rodeado de mis amigos Con los versos recordaba Todo lo que en vida he sido Me pierdo Me pierdo por temporada Cuando no hay que dar la cara Oscurezco y no amanezco Si se trata de una chamba Yo no tengo quien me empuje Solito me abierto al agua Se me calentó el terreno Me buscaban por el mafioso Me acercaron varias muertes Y en la prensa publicaron Y como si fuera poco Hasta rifres me acercaron Y arriba a la sierra, primo Échale montes Se ve muy bien vestido De vaquero y con tejana Con varios anillos de oro Y en su muñeca una esclava Y una imagen de mal perder Que en el cuello trae colgada Una troca color verde Con clavo bien protegido De cristal y cocaína Le caben 36 kilos Por Juárez viene a cruzar Muy seguro de sí mismo Al llegar a la garita Le da un besito a la imagen Le dice a Jesús mal verde Aquí es donde has de ayudarme De antemano muchas gracias Sé que no has de abandonarme Le pidieron sus papeles Se los mostró muy tranquilo Y le dijo el emigrante Para donde va mi amigo Me dirijo a San Antonio Porque ahí es donde yo vivo Te miro y te miro No te hallo forma de nada Pero le traza el pozole Como una puerca amarrada Para que no comas tanto Voy a sacarte los dientes Ella me está dando miedo Que cualquier rato reviente A veces yo pienso Que como sería la cosa Si algún día me despertara Sin esta vieja fiojosa Rosito dime por qué En vez de hacer a esta ingrata Hubieras hecho una flor Y había jodido una rata Chiquita sé que me odias Eso no estoy muy seguro Esperas a que me agache Para aplicarme el orgullo Chiquita no seas ingrata Y no seas tan testaruda Pa' cuando vas yo ya vine Y pa' alcanzarme te sudas Y vámonos pa' Chicago Allá por la ventana No es que cheleña todo Ni ensalcé mucho mi estado En su chile y villa unión Hombres valientes se han dado Y las mujeres más chulas En Santiago pa' pasear En nombre de Dios tan chiquito Tomo mezcal porque quiero Ir a bailar unas frietas Hasta Francisco y Madero Y pasar toda una noche En cuenca me los espero Es el salto de Canaclan San Dimas y el Mezquital Hay mi sal Miguel de Ruses Tayotita cerca está Y el salto de jamellones Topia, canelas y hortales No creo que yo me he olvidado De San Diego De San Diego de Tresaer Puro Durango oiga Y un saludo pa' mi compa Chabelo Pero te vayas hijo La vida mía Solo acepta la verdad Este amor que nos unía Hoy quiere terminar Échale monte Hace tiempo que lo nuestro Comenzó a desfallecer Es mejor ser honestos Y dejar de pretender Demos gracias por el tiempo Compartido entre los dos Solo pido una cosa Antes de decir adiós Con tu cuerpo entre mis brazos Ven, entrégate otra vez Dame un beso apasionado Y acaríciame después Deposito en tu mirada Una vez más mis pensamientos Días te cuentan que me amas Que me amas Como en los buenos tiempos Puro pasito Y así se baila en Chicago Y hasta parece que voy llegando a Tepecuárez Y me voy derecho a San José de la Boca Hasta luego me paso a la juicia y me abrimos ¡Ja, ja, 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 ja Y así se baila en Chicago ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!